Noticias al momento. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludamos en este miércoles 13 de enero de este año 2016. Muchas gracias por estar con nosotros a nombre de todo el equipo. Comenzamos. Continúa operativo en la zona del Santuario en Guadalajara. Autoridades municipales esperan órdenes de cateo para revisar locales señalados por venta de medicamentos apócrifos. Ofrece Universidad de Guadalajara alternativas a estudiantes rechazados para el ciclo escolar 2016-A. Pueden entrar a otra carrera donde sí existe cupo. Transporte gratis, descuentos fiscales y la creación de un hospital para adultos mayores son las propuestas de diputados en el Congreso del Estado. Multas automáticas a quienes no cumplan con el calendario del programa de afinación controlada. Continúa afluencia de contribuyentes cumplidos que acuden a recaudadoras para el pago de impuestos. Los detalles de la información en tiempo y forma, los trabajos de ampliación y modernización de la línea 1 del tren ligero. Avance del 52% registran los trabajos de ampliación y modernización de la línea 1 del tren ligero, informó el director del sistema del tren eléctrico urbano, Rodolfo Guadalajara. Indicó que en las estaciones Washington, México Alcingo, Juárez, El Refugio y Mezquitán, la ampliación de los andenes ya concluyó. Pero actualmente, la construcción de la terminal auditorio en la zona de Periférico Norte, registra avance del 66%. En tiempo y forma, la característica especial de esta obra, o lo complicado, no es la obra, sino que se hace solamente, lo hacemos con operaciones. Entonces, el paréntesis del horario de trabajo es reducido, pero se está haciendo mucho trabajo en talleres, todas las estructuras metálicas, etc. Y bueno, eso es lo que se refiere en cuanto a la obra civil. Respecto a los nuevos vagones de la línea 1, la empresa ganadora de la licitación publicó a través de sus redes sociales una imagen de los nuevos vehículos. Raymond Bachat, presidente de la empresa ganadora de la licitación Bombardier Transportation, indicó que los 12 vagones cuentan con las más novedosas medidas de seguridad externa e interna, así como un sistema de grabación de video a bordo, iluminación tipo LED, detectores de humo e incendios. Los vehículos serán incluyentes, tendrán una capacidad máxima para 48 pasajeros sentados y 300 de pie. La velocidad máxima que alcanzarán será de 80 kilómetros por hora. El gobierno de Jalisco anunció que los vagones costarán 752 millones de pesos. Y la ventaja pues es tener trenes que la empresa que ganó fue Bombardier, es una empresa canadiense, bueno, de muy reconocido currículum, incluso los trenes que tenemos actualmente son Bombardier y Siemens, son una fusión de dos empresas, y este que se adjudica a estos 12 trenes es solamente empresa canadiense Bombardier. Agregó que los vagones podrían llegar en marzo o en junio de 2017. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Nos enlazamos hasta la Secretaría de Movilidad, Nancy Contreras, nos tiene el reporte del tráfico en esta tarde nublada en la ciudad. Nancy, buenas tardes, adelante. Gracias, buenas tardes también a ti y al auditorio. Pasando a la información de las calles de la ciudad, el tráfico es intenso y bastante lento sobre circunvalación, honesto a la altura de Normalistas, únicamente cargado el sentido que va hacia Calzada Independencia, para que tome sus precauciones, la ruta alterna es Fidel Velásquez. En otro punto de la ciudad, encontramos la zona del Nodo Colón, con tráfico todavía regular, aunque comienza a cargarse, sobre todo por Américas en sus dos sentidos. En un último cruce, encontramos Lázaro Cárdenas y Gobernador Curiel, con tráfico cargado sobre todo por los dos sentidos de Gobernador Curiel, Lázaro Cárdenas, cargado únicamente por la lateral. También tenemos reporte de semáforos fuera de servicio, en Juan Gil Preciado y Arco de la Estrella, para que tome sus precauciones. También se registra lluvia todavía en algunos puntos de la ciudad, del pavimento se encuentra mojado, las recomendaciones para automovilistas son encender sus luces y disminuir su velocidad para evitar accidentes. Es el reporte, muy buenas tardes. Gracias Nancy Conteras por este reporte. Continuamos, si ya inició el nuevo calendario para la verificación vehicular, los automovilistas que no tengan el holograma en su vehículo, pues podrían ser acreedores automáticamente a una multa. Este mes de enero toca la verificación vehicular a los automóviles que tengan placas con terminación 1 y 2, informó la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Magdalena Ruiz Mejía. Para este año, la CEMADET ajustó el precio de los hologramas de 29 a 80 pesos para los talleres certificados. Sin embargo, cada establecimiento ofrece diversos precios por el servicio de la afinación con la que se entrega el comprobante ambiental. La titular de la dependencia estatal advirtió a los automovilistas que este servicio no debe exceder los 400 pesos. Uno de los ajustes que tenemos, porque los talleres le dan el holograma a veces a la persona que realiza la verificación, incluso gratis, si realiza la afinación. Eso ya, como les decía, va a depender un poco del mercado, que no puede exceder tampoco a 400 pesos. Los talleres certificados son más de 450 y se pueden consultar vía internet en la página www.cemadef.gov.mx. Hay una página web, esta página web la encuentran en semadef.jalisco.gov.mx y ahí hay un mapa interactivo donde van a poder localizar todos sus talleres. La titular de la dependencia señaló que aún trabajan en la reconfiguración del programa de verificación vehicular. Indicó que busca evitar los errores de otros estados de la República en donde se generaron monopolios para realizar la verificación. Por lo pronto, este 2016, si los automovilistas no cuentan con el holograma de verificación según el calendario que les corresponde, serán sancionados automáticamente. Y también la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial entregó 33 certificaciones ambientales al mismo número de empresas como parte del programa de cumplimiento ambiental voluntario. El objetivo es que estas empresas adopten una política sustentable que abone a disminuir las emisiones contaminantes. Las empresas que se certificaron corresponden al ramo hotelero, tequilero, alimenticio y tecnológico. La directora de sustentabilidad de la CMD, Marcela Fernández, dijo que este año la meta es que 50 empresas más se certifiquen y para incrementar el interés de los empresarios en la certificación ya se trabaja en el Congreso, en una legislación para dar incentivos a quienes cumplan con las normas ambientales. Los apoyos que se dan a las empresas para crecimiento productivo sean sujetos a que se certifiquen, entren en este proceso de certificación, eso por el lado de apoyo financiero y reconviertan sus equipos en más verdes. Pero también estamos trabajando con el Congreso del Estado de Jalisco para que se lancen iniciativas en donde ya queden muy precisos incentivos fiscales a nivel estatal. Y la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial también realizó un peritaje en el Bosque de los Colomos. El área técnica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses ya trabajan en el peritaje medioambiental en el predio del Chochocate, del Bosque de los Colomos para hacer la declaratoria de área natural protegida en un polígono de tres hectáreas. La titular de la CEMADET, Magdalena Ruiz Mejía, señaló que con este peritaje se tendrán las bases jurídicas para salvaguardar esa área de cualquier amenaza de especuladores y desarrolladores inmobiliarios. Ya teníamos todas las bases técnicas para hacer el proceso de declaratoria. Sin embargo, este proceso lo vamos a acompañar con el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses. El peritaje va a ser un peritaje ambiental entonces que funde bases que sirvan para generar un expediente jurídico. Lo que vamos a acreditar en ese polígono es el valor ambiental centrado sobre todo en el recurso agua. Siempre he destacado la cuenca de Colomos todavía provee a 17 colonias de zona metropolitana de Guadalajara con 400 litros por segundo y solamente allí en ese predio del Chochocate se conjunta el 50% de esta agua que es utilizada para la zona metropolitana de Guadalajara. En tanto, vecinos de Colinas de San Javier y del Parlamento de Colonias de Zona Metropolitana de Guadalajara se reunieron con el gobernador Aristóteles Sandoval para manifestar su apoyo y sumarse al Frente Común que se impulsa entre sociedad y gobierno para proteger al bosque de los colombos. Dicho encuentro también sirvió de retroalimentación para dar mayor sustentabilidad a las acciones a aplicar por parte del gobierno de Jalisco en el corto, mediano y largo plazo con respaldo ciudadano. El objetivo de todos estos trabajos, de estas actividades es evitar que el bosque de los colombos sea botín de especuladores inmobiliarios. Que se revise el convenio de la presa El Zapotillo para que el agua no sea únicamente para Guanajuato sino también para Guadalajara. Esto piden autoridades. Tapatías, Julio Ríos nos tiene los detalles. Cuéntanos, Julio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Toño Auditorio. El día de hoy el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, se hizo presente en la sesión del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua que tuvo una de sus sesiones precisamente en una universidad, en la UNIVA. Y pues ahí el alcalde Tapatío hizo un llamado a que se haga un replanteamiento, a que se revise el convenio que Jalisco firmó hace ya algunos años para otorgar agua del Río Verde en la presa El Zapotillo que iría principalmente a León, Guanajuato. Lo que comentaba Enrique Alfaro es que comparte el punto de vista de varios de los expertos que están en el Observatorio Ciudadano del Agua en el sentido de que en el futuro el Río Verde va a ser la única fuente viable para abastecer a la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces el hecho de estar comprometiendo ese líquido al estado de Guanajuato dejaría en un futuro quizás cercano a millones de habitantes sin este líquido. Explicó que habría que estar poniendo el dedo en el renglón. También detalló que hay decretos presidenciales en los cuales se garantiza el abasto para la zona metropolitana y que por lo tanto se le tendría que dar prioridad porque el que es primero en tiempo es primero en derecho se le tendría que dar prioridad a la zona metropolitana de Guadalajara. En ese caso señaló que no es nada en contra del estado de Guanajuato pero pues que sí se tiene que hacer un frente común para no dejar pues en el desamparo hídrico a millones de familias en la zona metropolitana. También se pronunció por tener algunas reuniones periódicas con los miembros del Observatorio Ciudadano del Agua para incluir algunas de sus observaciones en el plan metropolitano que ya se está realizando sobre todo algunos temas que le preocupaban a los expertos que ahí tomaron la palabra es en el sentido de cuidar los colomos y también la zona del Bajío donde están las vías Panamericanas que esto pues depende de Zapopan pero señalaba Alfaro pues que también en estas reuniones podría estar participando en este caso si así lo considera pertinente el presidente Pablo Lemus. Es algo pues de lo que se trató en esta sesión del día de hoy del Observatorio Ciudadano del Agua en la que se tuvo pues como invitado precisamente el alcalde Tapatío, Toño, la información. Muchas gracias Julio Ríos por este reporte nosotros continuamos. Haz eco, vive eco. Desarrollado por una unidad de la Agencia de Información Bloomberg el climatoscopio otorgó un puntaje de 1.2 unidades a México con lo que se ubicó por encima de otros 48 países emergentes tomados en cuenta en el índice. México fue situado por debajo de China, Brasil, Chile, Sudáfrica, India y Kenia en ese orden tras haber recibido una inversión de 11.224 millones de dólares en el sector de las energías renovables de 2006 a 2014. Asimismo, México junto con Brasil y Chile fueron los principales países receptores de las inversiones en mercados de energía limpia durante el 2014 en la región de América Latina y el Caribe, las cuales sumaron 23.000 millones de dólares. Planeta Azul Las autoridades tratan de determinar las razones por las que más de 80 ballenas se encallaron en la costa sur de la India. Las ballenas piloto empezaron a aparecer en la costa la noche de lunes, dijo M. Ravi Kumar, gobernador del puerto de Tutikurín en la provincia de Namilnadu. Cuadrillas de rescate lograron empujar hacia el mar a 36 de los mamíferos, pero los animales estaban desorientados y algunos volvieron a la playa, dijo Kumar. Añadió que las ballenas piloto tienden a nadar en grupo y la ausencia de un líder las confunde. Las autoridades han pedido ayuda a expertos de un parque marino cercano para determinar por qué los animales regresan a la playa y para poder llevarlos de nuevo mar adentro. El informador. Los grandes icebergs desempeñan un papel esencial en el proceso de absorción de dióxido de carbono en los océanos, que contribuye a contener el calentamiento global, según un estudio que publica la revista Nature Geoscience. A partir del análisis de imágenes por satélite, científicos británicos han determinado que el agua derretida de los icebergs, rica en hierro y otros nutrientes, estimula el crecimiento del fitoplancton, organismos acuáticos capaces de acumular CO2 durante la fotosíntesis. El estudio realizado por expertos de la Universidad Inglesa de Sheffield calcula que el proceso puesto en marcha por los grandes pedazos de hielo flotantes es responsable del 20% de la absorción del dióxido de carbono en el Océano Antártico. El geofísico Grant Bigg y su grupo estudiaron los cambios de color en la superficie del agua tras el paso de icebergs mayores de 18 kilómetros, un indicador de la productividad del fitoplancton. Efe verde. Para tener un modelo sostenible, Dinamarca está trabajando en la conversión de los cultivos tradicionales a orgánicos y en la estimulación del aumento de la demanda de productos orgánicos. Una de las propuestas es duplicar los cultivos orgánicos antes del 2020, a lo que el Estado entregará subsidios a los agricultores que quieran ser parte de este proceso. Otra meta del gobierno es que el 60% de las cosechas orgánicas se entreguen a hospitales, escuelas y comedores comunitarios. Y si bien se trata de un plan ambicioso, Dinamarca trabaja desde hace 25 años por alcanzar un alto desarrollo ecológico. Ecoportal. Ofrece Universidad de Guadalajara alternativas de estudio aspirantes rechazados para el ciclo solar 2016-A. Los detalles al regresar de la pauta. Noticias al momento. Noticias al momento. La Universidad de Guadalajara rechazó al 55% de los aspirantes al ciclo escolar 2016-A. La Universidad de Guadalajara admitió a 15.528 jóvenes que aspiraron a un lugar de los 110 programas de licenciatura que ofertan los 16 centros universitarios de la red. Para el ciclo escolar 2016-A, 34.314 jóvenes hicieron trámite. El coordinador de control escolar, Roberto Rivas Montiel, informó que para este ciclo se admitió al 45.25% de los aspirantes, cifra superior a la media nacional. Están resultando admitidos el día de hoy lo que nos representa el 45.25% de absorción a la demanda global. Las sedes en las que estuvo abierta la oferta son 16 centros, 22 sedes diferentes y tuvimos un total de 211 ofertas diferentes entendiendo por oferta los programas educativos y que representan 110 programas diferentes. Destacando en esta ocasión que hubo 101 licenciaturas diferentes que estuvieron ofertadas en los diferentes centros. Sin embargo, los jóvenes que no fueron admitidos son candidatos a ocupar alguno de los espacios disponibles en los centros universitarios. En algunos casos, los centros condicionan recibir aspirantes de otro centro a que sean no admitidos de alguna carrera de la misma área del conocimiento o que sea afín a la aspiración inicial o les hacen alguna entrevista. En la Gaceta y en medios electrónicos el día de hoy se está publicando una serie de notas en el caso, por ejemplo, de los lugares disponibles de CUSEI el trámite no va a poder ser hecho en línea, tiene que acudir el interesado directamente al centro universitario. Los que deseen realizar el trámite de cambio de carrera en alguno de los centros que tengan cupo disponible tienen como fecha límite el jueves 14 de enero y el viernes 15 se publican los resultados, ya que las clases inician el próximo lunes 18 de enero. Para este ciclo escolar las carreras más demandadas fueron medicina, derecho, enfermería y contaduría pública. Los resultados se pueden consultar en la Gaceta Universitaria o en la página de internet www.escolar.udg.mx Luis Arizalazar C7 Noticias Autoridades estatales y miembros de la iniciativa privada ofrecen becas para jóvenes para que puedan aprender un oficio dentro del ramo de la construcción. Con el objetivo de dar mayores oportunidades de inserción laboral a los jóvenes y profesionalizar el sector de la construcción, el Instituto Jaliciense de la Juventud y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción abrieron una convocatoria para entregar al menos 2.000 becas para los jóvenes que desean aprender un oficio en este sector. Va a ser acabado, soldadura, plomería, electricidad, alfabetización y carpintería. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción en Jalisco, Benjamín Cárdenas, dijo que con los cursos los jóvenes encontrarán fácilmente un trabajo. Se van encaminando a un sector obrero especializado que estos perfiles tienen una buena retribución económica. Nosotros podemos ver en la realidad y en la práctica que un buen carpintero, un buen electricista, un buen plomero tiene buenas oportunidades de trabajo y siempre tienen, ahora sí como coloquialmente le decimos, siempre tienen chamba. La capacitación tiene un costo regular de 2.300 pesos, pero con la beca que ofrece el Instituto Jaliciense de la Juventud es totalmente gratis. Para inscripciones y mayores informes es necesario ingresar a la página de internet www.soyjovenjalisco.mx Con imágenes de José Luis García e información de Eduardo Chávez, C7 Noticias. En 2015, Jalisco generó el mayor número de empleos de los últimos 18 años. El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que de enero a noviembre del año pasado se registraron 85.481 nuevos empleos ante el alza del precio del dólar este año. El secretario del Trabajo y Previsión Social Héctor Pizano vaticinó que esto no afectará la creación de nuevas fuentes de trabajo y explicó lo siguiente. Seguimos creyendo que Jalisco ha mantenido un comportamiento atípico positivo gracias a la confianza de las inversiones en nuestro estado para mantener la fuente laboral y que con los logros del señor gobernador y su trabajo en el 2015 que ha consolidado inversiones de internacionales internacionales en nuestro estado y que se anunciaron tanto en la cumbre de negocios como en la OCDE y que serán empresas que se estarán instalando en el 2016 creo que nos dará la pauta para que podamos mantener esa meta. Y contribuyentes cumplidos siguen acudiendo a recaudadoras tanto estatales como municipales para ponerse al corriente en el pago de impuestos. En las recaudadoras municipales sigue la afluencia de contribuyentes para aprovechar los descuentos del impuesto predial. Al día algunos de estos centros de pago registran hasta 1.500 ciudadanos. Pilar Fonseca invirtió 990 pesos para cubrir el impuesto municipal y dos horas de su tiempo. Las ventajas de hacerlo en el primer mes del año es un descuento de 16% y con ello evitar multas y recargos. Bueno, siempre hay gente, siempre va a haber gente, entonces si vienen temprano y que ocupen dos horas para este motivo, les recomiendo que se levanten temprano y que paguen temprano, si no va a ser esta fila igual. Para los adultos mayores y personas con discapacidad hay prioridad y los servidores públicos brindan un trato especial. Hay sillas y toldos para evitar que pasen horas de pie en la espera de su turno. Sí, debe ser, debe ser porque ya ya no somos los mismos de hace 40 años o 50 o qué sé yo. Creo que esto sirvió para que no no hacer otra fila que se dilatar un poco más. Y aunque el pago de los impuestos se puede realizar en tiendas de conveniencia e internet y en kioscos multitrámite, algunos ciudadanos prefieren hacerlo de la forma tradicional. Pues también se puede pagar por internet, no más que a veces uno es necio y quiere tener el comprobante y también lo pueden pagar con cajero aquí pero la verdad yo no tenía el pago exacto de lo que tenía que pagar pero también pueden pagarlo por internet. Los descuentos por pagar a tiempo son los siguientes. En Guadalajara hay 15% de descuento hasta febrero para los contribuyentes que estén al corriente en su pago y 10% en pagos con tarjeta de crédito antes del 1 de febrero. En Zapopan hay descuento de 16% para todos los contribuyentes, del 60% para las personas de la tercera edad y el 80% para las personas mayores de 80 años. Los descuentos solo aplican hasta el mes de febrero. En Tlaquepaque se aplica el 15% de descuento durante enero y febrero, 5% en marzo y 50% de descuento en ventanillas para las personas jubiladas. En Tonalá hay 15% en enero y febrero a todos los contribuyentes, 50% a las personas de la tercera edad, jubilados, viudos y personas con discapacidad. Mientras que en Tlajomulco se ofrece 15% en enero y febrero, 5% en marzo a las personas morosas y 75% en recargos y 50% en multas, así como el 50% a personas de la tercera edad. Con imágenes de Ariadna Quesada, Luyanís Salazar, C7 Noticias. Y a continuación la información del ámbito cultural. La cultura en breves. El Palacio de la Cultura y la Comunicación pionero en América Latina será inaugurado el 9 de febrero. Palco es un complejo arquitectónico que integra tres foros artísticos, un museo de radio y televisión, una escuela de música y danza y un centro de exposiciones. Señaló el presidente del Consejo de Administración de Palco, José Pérez. Y se llevó seis años la construcción. Hoy orgullosamente la industria presenta este proyecto a la ciudadanía, a la gente y empezamos con espectáculos a partir del 9 de febrero. Entre los foros se encuentra la sala de música José Rolón para 400 personas, el Ágora para presentaciones de rock con una capacidad de 6.000 butacas y el Auditorio José Pablo Moncayo para casi 2.000 personas, explicó el director de Palco Leonardo Gasparini. La isóptica es muy buena, la apertura del escenario es gigantesca, son 22 metros, a título de comparación el Metropolitan Opera House tiene 16, el Auditorio Nacional de Ciudad de México tiene 22. A unos pasos del Auditorio Moncayo se encuentran 26 habitaciones para hospedar a los artistas visitantes, destacó Enrique Pereda, presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión Delegación Jalisco. También no sé si les mencionó Pepe, tenemos unas suites diseñadas, va a haber 20 suites al final donde se quedarán los artistas, si vienen artistas o operas, pues van a tener un lugar en vez de andar yendo hotel se van a quedar aquí mismo. El Museo de la Radio y la Televisión que tiene Palco es el primero del país y el mayor de América Latina, informó el director de este espacio Rodolfo González. Es el primer museo de radio y televisión del país, lo cual es importante si lo ves en un contexto internacional, por ejemplo, si tienes en cuenta que en Estados Unidos hay más de 100 museos de radio y televisión, en Alemania hay más de 400. El terreno que abarca este complejo cultural es de 57.000 metros cuadrados y la inversión fue estatal, federal y privada. Palco se encuentra en Avenida Central 375 frente al Trompo Mágico y cuenta con estacionamiento subterráneo. Con un programa variado entre música, teatro y cine, el Rojo Café cumple este 2016 su décimo aniversario, detalló el director de este espacio, Alfredo Zara. Fue un 2 de enero del año 2002 cuando abrimos por primera vez las puertas de esta finca, de este recinto que hemos acondicionado para ofrecerle a la comunidad y a los artistas un espacio donde puedan mostrar su trabajo y así contribuir a acercar el trabajo a la comunidad y a la comunidad al trabajo a los artistas. Entre las obras de teatro programadas para este mes, Alfredo Zaras añadió. Las temporadas de teatro para este mes son los miércoles y los domingos. Los miércoles tenemos dos obras alternadas, las dos dirigidas por José Ruiz Mercado. Quizás nos espere el mar que están los martes 6 y 20 de enero e intaglio que están los martes 13 y 27 y todos los domingos a las 8 y media de la noche la obra que se llama Torre de Babel. El séptimo arte también forma parte del contenido de este mes. Los domingos a la una de la tarde hay caricaturas japonesas para niños y para el público joven y adulto se ofrece un ciclo de cine. De jueves a sábado a partir de las 9 de la noche se programan conciertos musicales. Para el viernes 29 a las 21 a 30 horas se presenta a Sheila Ríos. El Rojo Café se encuentra en Guadalupe 1 2027 casi esquina con Chapultepec. Continúa recibiendo producciones la muestra de cine mexicano independiente que llega a su quinta edición. La convocatoria cerrará el 10 de mayo y busca que participen cortometrajes, documentales y largometrajes que hayan sido realizados del año 2000 a la fecha explicó su director Alfonso Coligno. No importa, nosotros no les hacemos el fuchi a nadie, proyectos que no los aceptaron en otros festivales vénganse con nosotros, nosotros sí los aceptamos. Después de contactar vía correo electrónico o Facebook, deberán enviarse dos copias en formato normal grabado en DVD del material a la dirección que se indique. Para esta edición esperan recibir cerca de 200 producciones. Ya tenemos más o menos como 15 del SECA, del CCC, perdón, tenemos otras que nos va a llegar ahora con la muestra, con el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, nos trae el CCC y el Cine el material que vamos a tener para este año. La muestra de Cine Mexicano Independiente se realizará del 24 de mayo al 3 de julio en diferentes sedes de la zona metropolitana de Guadalajara. Las funciones serán gratuitas a excepción de las del Cineforo. Más detalles en el grupo de Facebook Muestra de Cine Mexicano Independiente. En este 2016 se cumplen 5 años del callejón del libro usado en el ágora del ex convento del Carmen. Señaló el coordinador de la Asociación de Libreros de Guadalajara Antonio Mendoza. Un año más de presencia aquí en este espacio. Todos los viernes de 4 a 9 y media de la noche tienen la oportunidad de encontrarse con algún buen libro de ocasión. Aquí somos 13 libreros expositores continuamente. El objetivo es además de encontrar los ejemplares 40% más baratos que en una librería fomentar el cuidado del medio ambiente. Generar el reciclaje del libro, que el libro siga circulando, que llegue finalmente al lector, que es quien lo va a disfrutar, lo va a leer. Entonces, aquí tienen la oportunidad de encontrar libros que eventualmente ya no encuentran en librería, libros descontinuados. Los viernes, la decena de vendedores se instala a las 4 de la tarde y los sábados a partir de las 11 de la mañana. Los domingos de cada 15 días a partir de las 9 horas a un costado del ex convento del Carmen, en Avenida Juárez 638. Mantienen autoridades de Guadalajara operativo en la zona del santuario para evitar la venta de medicina apócrifa. Al regresar de la pausa tendremos los detalles. Noticias al momento Noticias al momento Seguimos, continúan los operativos en la zona del santuario. El objetivo de las autoridades es esperar órdenes de cateo para poder entrar a algunas farmacias que son señaladas en donde se vende medicina apócrifa. Las calles del barrio del santuario lucen semidesiertas. Son pocas las personas que transitan por la zona y las que lo hacen. Pasan una revisión de los agentes de la policía de Guadalajara. El área continúa intervenida por las autoridades zapatías a la espera de que se ejecuten las órdenes de cateo en locales identificados por el comercio clandestino de medicamentos controlados y narcomenudeo. Cada una de las personas que circulan por estas calles es sospechosa como Rosalina Valle Martínez quien pasó sin problemas los filtros de seguridad. Le digo si mire no tengo nada pura chuchería nada más le digo yo ni modo que voy a traer una bomba no le dije pero he pensado si vengo de los hospitales ahí no dejan entrar cosas que no debe adentrar uno ¿y por qué la pararon? No, nada no le dijeron me prende su bolsa le digo así como no con mucho gusto no tengo nada que esconder. El comisario de seguridad ciudadana Salvador Caro Cabrera señaló que las revisiones se hacen apegadas al respeto a los derechos humanos evidentemente hay una restricción a algunas libertades que las estamos haciendo dentro del marco de la constitución y de acuerdo a la actividad delictiva que hemos encontrado en este punto. Las calles aún guardan restos de drogas un binomio revisa a cada persona y jardinera del santuario Cody un pastor belga de la mano del oficial Jesús Covarrubias ya localizaron varios residuos de drogas lo que refleja los vicios de quienes ahí concurrían. Busca enervantes en su mayoría lo malo es que no nos discrimina entre una cantidad real nos puede discriminar desde un residuo hasta algo más grande él nos indica cuando encuentra algún tipo de enervante sentándose o echándose como en este momento que sobre el lugar hay algún enervante y está en busca espera de ser felicitado. Estás recorriendo las calles del santuario y vaya que te has encontrado sorpresas hasta en jardineras ¿no? Sí, bastante consumo de enervantes en la mayoría de cannabis se ha encontrado bastante residuos de cannabis algo de polvo blanco también. Algunas personas que han sido revisadas también traían por ahí residuos en sus pertenencias Sí, como comentaba el perno discrimina entre la cantidad y a veces nos encuentra desde pequeños en residuos en carteras en mochilas y nos marca con cualquier cantidad cualquier residuo pequeño aunque sea. El titular de la seguridad de Guadalajara Salvador Caro manifestó que la presencia policial será permanente y es la primera etapa para la recuperación del barrio del santuario Hasta el momento en la intervención en el santuario que lo convirtieron en un centro de narcomenudeo y microtráfico de pastillas psicotrópicas y otro tipo de drogas arroja que van 11 personas detenidas 10 negocios clausurados y estamos en espera de los cateos que hará la Procuraduría General de la República a través de su delegación Jalisco Nosotros estamos haciendo nuestra tarea ha habido unas solicitudes presentadas tanto a Fiscalía Central como a PGR y se están afinando detalles para que este operativo pueda resultar en algo muy positivo y que genere una tendencia de recuperación de la zona que sea irreversible que el santuario pueda ser un barrio protagónico en la recuperación del centro histórico de Guadalajara Las imágenes son de Sergio Olague Luis Alberto Fuentes C7 Noticias Así la situación en la zona del santuario entre tanto en el centro histórico avanza la reubicación de comerciantes Son 74 comerciantes ambulantes los que hasta el momento completaron su trámite para obtener permiso en el centro histórico de Guadalajara y poder vender sus mercancías De esos 24 ya cuentan con el documento que les permite trabajar cuando lo consideren pertinente en uno de los espacios regulados por la autoridad municipal informó el jefe de gabinete del ayuntamiento de Guadalajara Hugo Luna Vásquez 24 permisos entregados que ya deben estar operando en la calle hay 56 expedientes más completos que están en el detalle artesanal de definir las ubicaciones y esperando que se sigan integrando el resto de los expedientes que tienen algunos papeles y que están todavía pendientes de terminar de integrar Además de estos vendedores de fruta y dulces Hugo Luna confirmó que también se entregarán permisos a artesanos indígenas De artesanos indígenas hay registro de cerca de 300 y ahí no es tanto el problema en términos de cantidad porque la lógica de los artesanos indígenas es que van a ser permisos por un periodo de tiempo y se retiran porque se entiende que la mayoría de ellos vienen de sus comunidades venden por algunas semanas o un mes o dos meses sus productos y regresan a sus comunidades Los comerciantes además reciben un apoyo económico correspondiente a tres meses de licencia municipal como compensación por el tiempo que no trabajaron y el Pleno del Ayuntamiento estudiará la propuesta de otorgarles créditos de un fondo revolvente La Plaza Liberación y la Plaza de Armas son espacios libres de comercio ambulante y así continuarán En total solamente se darán 158 permisos con imágenes de Israel Carabajal Julio Ríos C7 Noticias Y ya se prepara un proceso de rehabilitación de mercados municipales esto en Guadalajara Durante el primer trimestre de este año iniciará la rehabilitación de mercados en el municipio de Guadalajara El primer paso es conocer el estado en el que se encuentran declaró el coordinador general de servicios públicos de la comuna Tapatía Diego Monraz Villaseñor El diagnóstico en lo general de los mercados es también de un grave abandono rezago en sus instalaciones eléctricas grave y también algunos estructurales junto con Protección Civil estamos actualizando el Atlas de Riesgo en los mercados y ya se empezaron a hacer algunas intervenciones en algunos de ellos es por eso que ahora lo que nosotros estamos buscando es que ya con el presupuesto federal que se consiguió por parte de los diputados federales de Jalisco se pueda hacer una intervención completa en los mercados que presentan mayor rezago y volver a tener mercados dignos competitivos activos porque algunos también fueron abandonándose Guadalajara dispondrá de 70 millones de pesos para la rehabilitación de mercados municipales señaló el funcionario hay 91 mercados municipales la bolsa es alrededor de 70 millones de pesos de recursos federales etiquetados gestionados para Guadalajara y se está haciendo junto con obras públicas el cálculo final de para cuánto nos alcanza pero la intención es darles una buena intervención y sobre todo también preventiva en materia de prevención de incendios adentro de los mercados luis alberto fuentes c7 noticias impulsan en el congreso del estado reformas legales para beneficiar adultos mayores los detalles luego de la pausa noticias al momento noticias al momento como le adelantaba antes de la pausa se prepara en el congreso una reforma legal para beneficiar a los adultos mayores el calvario que viven los adultos mayores en jalisco podría terminar para siempre esto si los diputados aprueban la reforma integral que garantizará los derechos de las personas mayores de 60 años en el estado y la cual promueve la diputada rocío corona nakamura cuantas historias conocemos de los programas sociales de apoyo a adultos mayores en las que las señoras y señores van y vienen y nada de nada hacen zanja de su casa al cajero del banco somos o no somos acabemos con la zozobra de cuando me llegará el apoyo démosle certeza y seguridad por eso en esta ley las pensiones de los adultos mayores serán depositadas religiosamente en el banco sin falta alguna el primer día de cada mes otros puntos de esta reforma integral son garantizar el servicio de transporte gratis crear estancias de día ofrecer descuentos de 50% en créditos fiscales para adultos mayores y crear el hospital geriátrico ya que en Jalisco hay déficit de esta rama médica con apenas un especialista por cada 25 mil habitantes todos sabemos de algún caso en donde una persona de edad avanzada nos dice de que nos sirvió tener una casa que logramos con muchos sacrificios si no tenemos para comer y con tristeza señala ni modo que le demos mordidas a los ladrillos y hay hijos que no apoyan pero bien que espera la herencia por eso esta ley propone un programa de hipoteca pensionaria que les permita vivir dignamente el resto de sus días sin depender de nadie otro aspecto de esta reforma integral es la creación de la procuraduría del adulto mayor para atender denuncias de discriminación y abandono con imágenes de Israel Carvajal Julio Ríos 77 noticias un tema pendiente en Jalisco los matrimonios entre personas del mismo sexo la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomienda legalizar el matrimonio igualitario en Jalisco afirmó su representante Ricardo Hernández Forcada durante el primer encuentro por la diversidad organizado por el Partido de la Revolución Democrática y en el que se recogieron diversas peticiones de los grupos vulnerables el criterio unánime de la corte en todos los amparos que se han presentado de todos los estados ha sido en el mismo sentido que es inconstitucional restringir el acceso a un derecho reconocido por la constitución y los instrumentos internacionales como universal es decir se entiende sin discriminación y no se puede ejercer en razón del sexo de los contrayentes asuntos como la identidad de género el uso recreativo de la marihuana o el trato digno a las poblaciones indígenas aún requieren de normalización y sensibilidad social explicó Gerardo León de la Cruz secretario por la diversidad del PRD pero esto es muy amplio es por eso que nosotros tenemos a la diversidad sexual tenemos el tema de diversidad cultural diversidad social entra la parte jóvenes entra la parte de mujeres entra la parte personas del mismo sexo estos colectivos son a menudo víctimas de discriminación en el ámbito familiar laboral y en la vida cotidiana tal y como asegura la coordinadora de diversidad sexual del partido del sol azteca Alondra Hernández solamente por tu apariencia física ya sea córtate el cabello no te vengas vestido con atuendos femeninos entonces esas etiquetas empiezan a estigmatizar a toda la población trans entonces nosotros lo que buscamos es un respeto por igualdad crear conciencia entre la población y acabar con los prejuicios es la primera gran meta a conseguir coincidieron los participantes con imágenes de Israel Carvajal e información de Oriol Bosque C7 Noticias en el Congreso del Estado diputados ya definieron la agenda en el Congreso para este año 2016 Nuevas herramientas de participación ciudadana la regulación del taxi ejecutivo Uber y reformas a la ley de fiscalización forman parte de los temas prioritarios que los diputados locales integran en su plan operativo anual señaló el presidente de la mesa directiva del Congreso de Jalisco Enrique Aubry al adelantar cómo se perfila la agenda legislativa 2016 viene todo viene Uber viene participación ciudadana y todas las iniciativas que la ciudadanía quiera presentar se estarán haciendo los foros correspondientes se va a estar analizando estudiando y se estará aprobando ya sea a favor o en contra pero bueno la apertura está es un Congreso abierto un Congreso alejado de escándalos y sumado a crecer y a darle una nueva imagen a la ciudadanía feliciense para Ismael del Toro Castro presidente de la Junta de Coordinación Política en el 2016 buscarán una reforma a la ley de justicia administrativas entre otros temas como la ley de participación ciudadana como la reglamentación para el sistema de transporte Uber que son yo creo que en el mes de enero estará terminando de hacer los preparativos para poderlo autorizar y ya dictaminar en el mes de febrero entonces pues arrancamos creo a tambor batiente con temas de fondo por su parte el diputado Hugo Contreras Cepeda enlistó algunas prioridades de su agenda enfocados a políticas públicas de igualdad medio ambiente y transparencia los esquemas de rendición de cuentas por la misma situación los temas del combate al cambio climático que nos beneficia a todas a todas las gentes el tema del combate a la corrupción que nos debe de interesar e involucrar a todos un tema de gran importancia es la inclusión o la participación de género la creación de un consejo consultivo del poder legislativo el sistema estatal anticorrupción fortalecer la autonomía del ministerio público la revocación de mandato y la segunda vuelta electoral son las inquietudes del legislador Miguel Monraz son cerca de 28 reformas acerca de 10 ordenamientos legales que en independencia de las reformas que se están trabajando a nivel federal estas son reformas que podemos ir trabajando aquí a nivel local para ir combatiendo la impunidad y combatiendo la corrupción de nuestras instituciones y darle mucho más herramientas a los ciudadanos para que puedan acceder a lo que hacen nuestros gobiernos otros legisladores se enfocarán a temas de igualdad y derechos humanos como el matrimonio igualitario y garantizar derecho a la alimentación y el desarrollo anunció la diputada Mónica Almeida no es solamente suficiente que nazca per se sino que también tenga garantizados insisto los derechos humanos de tener una alimentación de calidad educación el cuidado familiar para su propio desarrollo y que por supuesto si hay familias si hay personas que están convencidas de ello pues también tengan la posibilidad incluso de adoptarlos el diputado Pedro Kumamoto también se pronunció por darle más herramientas a los ciudadanos y por eso vamos a enfocarnos en pasar una iniciativa amplia de participación ciudadana que implique bajar los requisitos al previsito al referéndum a la consulta ciudadana o a las iniciativas populares que se planteen los diagnósticos pero sobre todo el desarrollo de proyectos comunitarios también tenemos que hablar acerca de la fiscalización de recursos por parte de las personas por lo pronto el primer tema a atender en el congreso será el análisis del informe de actividades del gobernador aristóteles sandoval y la glosa que realizan los secretarios de estado ante las comisiones de diputados con imágenes de israel carvajal julio ríos c7 noticias tiempo ahora de presentar la información deportiva con una de las mejores rutas escénicas de los paisajes de jalisco y declarada por la unesco patrimonio cultural de la humanidad amatitan ofrece para este domingo 17 su séptima edición de la carrera del agave de 10 kilómetros en la que se espera la participación de mil atletas informó la organizadora del evento iliana partida si creo que la altimetría es importante este comenzamos en una elevación de 1250 metros sobre el nivel del mar y terminamos en una de 975 sobre el nivel del mar entonces para las personas que no estén preparadas o que no tengan mucha técnica al descender corriendo les sugerimos que vean algún blog de cómo hacerlo para que no vean a tener después ninguna dificultad en sus rodillas y puedan estar bien preparados la competencia se verificará en la carretera santa rosa amatitan quienes cubran la distancia de los 10 kilómetros tendrán reconocimientos les vamos a dar igualmente una playera este conmemorativa del evento su medalla que es conmemorativa al municipio de amatitan vamos a poner en esta edición el templo de la inmaculada concepción construido en 1750 y les vamos a regalar además una botellita de tequila a todos los participantes también conmemorativa o alusiendo alusión a la carrera del agave la entrega de paquetes se realizará solo el viernes 15 de enero en plaza concentro en el local F62 de 9 de la mañana a 8 de la noche aún hay inscripciones abiertas con alumnos nacidos del 2004 al 2005 se realizó el festival atlético de tonalá el director del comú de Manuel Mateos comentó que con este evento se buscó la activación de 500 niños no solo de su municipio sino además de escuelas primarias de Guadalajara Zapopan y Tlaquepaque aunque la invitación estuvo abierta a escuelas públicas y privadas solo fueron los del sistema educativo gratuito los que asistieron los primeros tres lugares de cada disciplina y evento recibieron medallas y constancia de participación llegamos al final muchas gracias que pasen buenas tardes noticias al momento